Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal y vamos a estar probando el nuevo Black Mead Wukong. Este juego que viene siendo un éxito arrollador en Steam, consiguiendo récords absolutos. Así que, bueno, me da mucho gusto poder estarlo jugando el día de hoy probándolo con ustedes, viendo un poco mi reacción, viendo el apartado técnico, gráfico o no también del gameplay y demás. Y bueno, realmente me alegra que este juego esté siendo un éxito porque llevamos mucho tiempo esperándolo con mucha expectativa. Los trailers eran muy prometedores y aparentemente el juego está cumplido. Así que vamos a estar viéndolo también y tratar de optimizar también su desempeño, ya que es un juego muy pesado, ¿no? Que viene con toda la última tecnología y que quizá para algunas personas pueda ser un poco problemático de correr, ¿no? Sobre todo con hardware más de entrada. Así que vamos a ver todo esto en este video. Pero antes, como siempre, recordar nuestro patrocinador, Kissfan.com, nuestro aliado de siempre. Y acá, no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet. Ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de 7 dólares según cuántas compres. Y a partir de poco más de 10 el Windows 11. Realmente súper barato. Así dejas de lado la piratería, apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos. Comprar es súper fácil porque podés usar PayPal y ahí pagando con la segunda opción te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página. Es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos. Para más información les dejo todos los links en la descripción. Y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo. Obviamente yo tengo la versión de Steam de este juego, acá tenemos que esperar a que compile los shaders. Esto es un proceso que puede ser tardío la primera vez, pero ya después que lo hace una vez ya no suele tardar tanto. Repasando un poco el hardware, estoy usando acá un Ryzen 7 9700X con 32 GB de RAM DDR5. Actualicé la última versión de Windows, evidentemente esta que viene con el parche de mejoras para los Ryzen. Y además también estoy usando esta RTX 4070 Super, que este es el modelo de palita. Así que creo que con esto ya va a ser bastante más que suficiente para poder disfrutar del juego como corresponde. Con todas las opciones encendidas, con todo al máximo y ver qué es lo que se puede esperar de esto. Además también estoy usando una fuente Sisonic, 80 Plus Titanium, con una refrigeración líquida a Horus, que también tengo acá su caja. Así que vamos a esperar a que termine de compilar los shaders y ya arrancamos el gameplay. Ahora sí, ya estamos en el menú del juego. Yo voy a empezar una partida nueva, pero en realidad lo que te muestra al principio de todo es como una escena en el cielo que estás peleando como con un boss. Antes de empezar les quiero mostrar esto, que esto es el NVIDIA App, que yo acá estoy probando también. También hacía tiempo que tenía ganas de probar el NVIDIA App, pero bueno, no lo tenía instalado, estaba usando el GeForce Experience. En este caso dije, ¿sabes qué? Voy a probar el NVIDIA App a ver qué tal. Esto funciona con los mismos atajos de tecla que el GeForce Experience, o sea Alt-R para ver las estadísticas. Y Alt-Z para ver el overlay, esto es exactamente igual. Y de hecho acá hay opciones que están como integradas de una manera más simple, de una manera más interactiva dentro del juego, de una manera más optimizada. Así que me gusta bastante esto que estoy viendo acá del NVIDIA App. Obviamente hay que hacer un video aparte hablando del NVIDIA App, pero yo creo que el salto que están dando es bastante bueno respecto a lo que veíamos en el GeForce Experience. Que el GeForce Experience lo que hacía era como separar todo en una app distinta. Y acá, de hecho, dentro del NVIDIA App ya podés instalar los diferentes plugins, como el Broadcast, por ejemplo. Y otros diferentes softwares que también se pueden agregar dentro del NVIDIA App. Así que está bastante interesante esto. También agregan el Shadowplay, con Alt-F9 podés grabar. Y bueno, realmente es bastante sencillo y bastante bien optimizado en cuanto al apartado del uso de la aplicación. Así que vamos a empezar acá. Le voy a dar Continuar Viaje, porque realmente yo ya probé el juego. Yo ya hice algún test de la parte del principio del juego. Como les digo, es una parte donde peleás contra un gigante. De hecho, quiero ver, capaz que me carga la escena de vuelta. No sé dónde lo cargará esta vez. Ahí están viendo los FPS en la parte de arriba. Yo normalmente cuando juego no suelo ver tanto las métricas. Pero esta vez, como nos interesa optimizar el desempeño del juego y ver que nos dé un buen desempeño, que esté fluido, lo vamos a ver. Acá ya está el juego abierto. La verdad, se ve bastante bien. Se ve que tiene mucho Motion Blur. Veo algunos Motion Artifact. Esto, vamos a apagar el Motion Blur. Porque a mí no me gusta el Motion Blur en ningún juego. Le deja como unos Artifact feos. Así que vamos a, primero que nada, ver los gráficos. Ya está con DLSS, así que sabemos que generalmente los reescalados o reconstructores no se llevan tan bien con el Motion Blur. Así que, bueno, acá en lugar de elegir diferentes configuraciones de DLSS, bueno, hay como una especie de barrita, como de slide, que nos deja elegir la escala de la resolución siendo 70% o 75% más o menos DLSS calidad. 50% sería DLSS balanceado. No, esto, de hecho, acá te dice, en el costado te dice nivel de nitidez actual. Esto está interesante. A medida que vas subiendo, te va diciendo qué es calidad, qué es equilibrado, qué es rendimiento. Esto está muy interesante. Ultra rendimiento, rendimiento, equilibrado. Está bueno esto, la verdad. Y bueno, acá te dice, de hecho, que si le pones DLA, te dice, la configuración actual puede exceder la recomendada y puede ocasionar problemas de rendimiento. O sea, ya el propio juego te está avisando que incluso con una 4070 Super, bueno, el rendimiento podría no ser óptimo con esta configuración. Así que eso hay que irlo teniendo en cuenta. Yo voy a dejarlo con DLSS calidad, como estaba, al 70%. Pero sí voy a apagar el Motion Blur. Está en cinematográfico, o sea, está en la máxima configuración posible. Y acá, donde dice trazado de rayos, en este caso no está encendido, así como tampoco la generación de fotogramas. Así que vamos a empezar primero que nada apagando el Motion Blur. Donde está el Motion Blur. Vamos a quitarlo. Acá, donde dice desespoque de movimiento, vamos a quitárselo. Vamos a ponerle que no. Vamos a ir para atrás. A ver si mejora. Ahora sí, claramente, hay muchos menos Motion Artifacts. Claramente, vale mucho más la pena. Pero estamos viendo que el desempeño está justo. O sea, en calidad cinematográfica, sin el Ray Tracing, está medio justo a 60 cuadros por segundo a 1440p. Vamos a jugar un poco más. La verdad que está súper entretenido. Es como bastante adictivo esto de ir matando. Está bastante bueno. Bueno, la verdad que los gráficos son de una calidad súper lativa. O sea, incluso con el trazado de rayos apagado, se ve increíble. Vamos a bajar por aquí. Hay alguien más que está distraído. Ah, acá se está diciendo. Ok, la concentración. Fenómeno. Así que vamos a darle la E para continuar. Estoy jugándolo, obviamente, con teclado y ratón. Ahí va, así hacemos de un hit. Vamos a lutear esto. La verdad, me gusta, ¿eh? Siento que tiene como una estética similar a Sekiro. Ahí está. Ok. Ok. Y está bastante, bastante bien, ¿eh? Voy a avanzar un poco más en la historia. Quiero jugar un poquito más. Porque después de todo, también esa es la idea, ¿no? Esto que está acá debe ser... Ajá, ok. Como un punto de guardado, ¿no? Como hay en los souls. Este juego no es tanto como un soul. Ya por lo que veo, los mobs son un poco más fáciles de matar. Así que vamos a ver esto. Esto me lo voy a saltear porque tampoco me interesa... Enfocarme en la historia del juego ahora. Pero bueno, esto es un punto de guardado. Se ve. Por lo que veo, es como un checkpoint. Ofrecer incienso. Claro. Ya veo. Descanso. Viajar. Ok. Entiendo. Bien. Vamos a seguir acá. Ok. Ok. Ok, lo maté a los dos de un hit. Eso estuvo fácil. Voy a seguir. De hecho, voy a empezar a configurar el juego ahora. Configuración. Vamos a ponerlo... Con el DLCS en la máxima calidad, pero con generación de fotogramas. A ver si eso mejora. Confirmar. Vamos a ver ahí. Y ahora... Bueno, con DLA me está dando. Con la generación de fotogramas, unos 70 cuadros por segundo. Así que sí, está pesado. La verdad es que está pesado el juego. Está pesado. Porque con generación de fotogramas, tener este rendimiento indica que el juego es muy, muy pesado. Hay un poquito de latencia, quizá. Más de la que me gustaría. Porque claro, los FPS bases son bastante bajos. Por lo tanto, al aplicar la generación de cuadros, tampoco es que sea perfecto. Lo ideal sería partir de más FPS. Vamos a esperar a que... A ver. Esto es bastante simple por ahora. El hecho de matar es bastante simple. Eso supone que es un level. Ok. Vamos a tratar de seguir configurando esto. Vamos a ponerle configuración. Vamos a ir acá. Gráficos de LCS al 80%. 80% de LCS. Y vamos a poner acá... Dejar la calidad... Vamos a poner la calidad en alta. En alta. Pero con trazado de rayos completo. A ver qué pasa. Nivel trazado de rayos, sí. Y acá vamos a ponerle muy alto. A ver qué pasa. Vamos a guardar. Confirmar. Me está diciendo que requiere reiniciar. Ahora se ve mucho más fluido. Vamos a probar reiniciar el juego. Ya reiniciamos el juego. Estamos esperando a que cargue. Evidentemente. Ya con el trazado de rayos completo. O sea, esto tendría que ser mucho más pesado. Es como un path tracing que se le está aplicando. Porque esto suele consumir muchísimos recursos. Así que bueno, ahí está. Bueno, tenemos 70 cuadros por segundo. Yo, a ver... Quizá... No veo que haya un cambio tan dramático. Déjame chequearlo. A ver... Voy a venir acá a configuración. Gráficos. Ahí está prendido el trazado de rayos completo. Y está en alto. Vamos a llevarlo a muy alto. A cinematográfico. Y vamos a poner DLSS al 60%. Porque es que no va a funcionar. Aplicar cambios. Confirmar. Ahora sí. Y ahora... Bueno, tenemos... Sí, unos... 70 cuadros por segundo. Con trazado de rayos completo. Ya me dirán ustedes si notan los cambios. Sí que obviamente hay una mayor demanda. Es mucho más pesado así. A ver qué más tenemos por acá. Ok. Ahí hay un bicho más grande. Ok. Ok. Este ya es más grande. Ok. A ver si no me mata. En el primer intento. Ok. Ok. Ahí ya me pegó. O sea, no es tan simple que agarrar la mano. A la esquivada. Hay que agarrar la mano. Ok. Acá hay las taminas. Acá es clave rodar, eh. Es clave rodar. Por lo que veo. Ahí le di un buen golpe. Ahí está. Con la concentración. Vamos a cargarla. Ah, ok. Entiendo. Al soltar clic derecho se te va. Vamos a ir esquivando. Hace dos golpes. Se queda un instante. Tres golpes. Ok. R para curarme. Ok. Me como una poción. Ok. Bien. Bien. Uno, dos. Ahí me pegó un poco también. Claro. O sea, hay que esquivar bien. Porque si no, te mata. Ahí se va bajando la barra de la vida. La barra como de la salud. La barra de la medicina. Ahí le dimos un buen golpe. Vamos a ir pegando un poco más. A ver si podemos. Ok, ok, ok. A ver si me puedo. Ah, me agarró. Ok. Ok. Ajá. A mí lo que me encanta de este juego. Es que no sé si ustedes lo saben. Y es que la mitología que alimenta este juego. Fue la que inspiró la historia de Dragon Ball. Entonces es como que vos empezás a ver vestigios, ¿no? Este tipo se llama Song Wukong. En vez de Song Wukong. Y no sé por qué me hace acordar a Dragon Ball, ¿no? El palo con Goku. Y este anciano que parece como el maestro Roshi. No sé por qué. Es como que... No sé, pero se me representa. Y uno cuando empieza a hacer paralelismo. Se da cuenta de estas cosas. Bueno, ahora aprendo a inmovilizar. Así que ahora puedo dejar estuneado al gordo este. Yo creo que igual esto es fácil. O sea, estamos recién empezando a pelear. Así que seguramente vengan enemigos mucho más complicados. Pero lo interesante del rendimiento de esto... Es que la verdad rinde bien. Yo creo que es fundamental cuando tenés Friend Generation o cuando tenés DLSS o algún reescalado. Tener siempre apagado el Motion Blur. Porque si no, te va a dar... O sea, es muy complicado para el reescalado, para el reconstructor. No arreglar los artifacts de movimiento que te genera el propio Motion Blur con el reescalado. Entonces mi recomendación es... Si ustedes van a usar DLSS o Friend Generation, por supuesto. Siempre apagar el Motion Blur. Porque eso mejora muchísimo los artifacts de movimiento. Así que es muy importante que lo apaguen. Yo en este caso lo apagué. Y la verdad que me ha mejorado. A ver, puedo otra vez tirarle el stun. Ahí está. Y se nota realmente una mejora en la calidad. Ahí, bueno, matamos a guardia este. Así que podemos seguir avanzando. Pero bueno, después si ustedes quieren activar o no el Path Tracing, ya eso es cosa de ustedes. Yo creo que el Path Tracing mejora un poco la suavidad en la sombra. Se nota que lo mejora. Pero bueno, quizá entiendo que algunas personas consideren que es demasiado gasto de recursos. Yo creo que soy una de ellas. Es realmente una tecnología que es muy pesada. Y que a no ser que tengas una 40-70. Porque por lo visto esto es una 40-70 super. Y bueno, funciona bien. Pero ya tengo que estar ayudándome mucho con DLSS y con generación de cuadros. Así que si vos tenés una gráfica más de entrada. O una gráfica de la serie 30 que no tenga generación de cuadros. Bueno, vas a tener que usar una tecnología alternativa. FCR o Low-Sense Scaling para tener generación de cuadros. Interpolación de cuadros. ¿No? Y bueno, y eso también quizá no sea lo más óptimo para poder combinar todas las tecnologías juntas. La verdad es que gráficamente es que se ve espectacular. Se ve espectacular. Yo sí veo acá que usando el DLSS quizá si lo tuviese configurado con DLAA sería mejor la calidad. Esto es lo que veo. Pero bueno, la calidad de las sombras es muy buena. La iluminación se nota que mejora. Queda como... Siento como que se ve más saturado el sol cuando uno le pone la iluminación normal. Sin el full ray tracing se ve como más gris el sol. Pero bueno, en realidad... Tampoco es que haya una diferencia que digas wow, qué exageración. Allá había otro lugar por ahí que voy a ir a guardar la partida. Pero bueno, sí, 80 cuadros por segundo con el DLSS en balanceado. De hecho, déjame que lo chequee otra vez. Configuración. Gráficos. Sí, DLSS al 60%. O sea, está en balanceado esto. Yo lo pongo en calidad al 75%. Ya me está diciendo acá que la configuración actual puede exceder la recomendada. Yo acá lo voy a aplicar. Incluso con la generación de cuadros, si tengo full ray tracing, bueno, me va a penalizar. Sí, me va a quitar prácticamente 10, 15 FPS. Ya estoy más justo. Ya se nota una pérdida de fluidez. Porque yo creo que llegar a 60 cuadros por segundo mediante DLSS más frame generation no se ve igual de fluido que si fueran 60 FPS directamente. Digamos, sin usar tecnologías. Así que es algo a tener en cuenta. Yo acá esto le pongo en vez de, o sea, le dejo full ray tracing, pero le pongo, por ejemplo, calidad alta. Acá aplico los cambios. Bueno, ahí voy a tener un incremento de cuadros por segundo definitivamente. Y la iluminación va a seguir siendo full ray tracing, lo cual es interesante. Por eso creo que está bueno ir viendo las diferentes configuraciones. Yo, como digo, creo que el full ray tracing es solamente para aquellas personas que tengan gráfica serie 40. Y ya una gama bastante media alta, o sea, 40-70 para arriba. Pero bueno, el juego, la verdad, tiene una calidad gráfica superlativa. Y es un poco una demostración de lo que puede llegar a ser, ¿no? Este Unreal Engine. ¿Esto se puede romper? Sí. Esto como buen Souls. En realidad, yo no estoy seguro si esto es un Souls. Tiene tintes de Souls. Pero no diría que es exactamente un Souls. Esto quizá me recuerda más a un Sekiro. A ver si tampoco tengo una tecla de mapa. Ni la tabulador, ni M. No hay una tecla de mapa como tal. Entonces eso también te hace perder un poco la historia. Acá hay otro para poner incienso. Otro checkpoint, digamos. Acá en el aleteo sí se nota que no es perfecto. Obviamente que es muy difícil para un generador de cuadros hacer perfecto el aleteo. Pero bueno, lo hace bastante bien. La verdad que me sorprende. Lo hace bastante bien. Pero sí, está, la verdad, muy entretenido. Y poder jugarlo con esta calidad, la verdad que está muy bien. La verdad que está muy bien. Otro guardia. Vamos ya a matarlo. Opa, este es más duro. Este es un poco más duro. Ok. Sí, este es más duro, claramente. Este es un poco más duro que el resto. Hay que cuidar la estamina. Como todos Souls, la estamina es fundamental. Ok, vino otro a dar una mano. Así que, ojo. Ok, ahí me logró pegar. Pero ya lo estamos matando. Perfecto. Vamos a lutear este cofre. Y seguramente terminemos peleando otra vez contra... Uy, ¿qué fue eso? Cuidado. Cuidado, cuidado. Esas flechas pegan bastante. Y acá, como digo, seguramente haya que pelear en algún momento... Contra ese mini jefe que estaba ahí. No sé en qué momento va a ser. De hecho, como digo, estoy un poco perdido. Porque no hay un mapa. Ahí está, ahí está, cuidado. No hay como una guía de dónde tenés que ir. Pero sí, fíjense cómo... Esto me recuerda un poco a lo que pasaba en Alan Way, ¿no? Cómo el sol... La sombra está bastante bien resuelta con esto del pad tracing. Pero bueno, es impresionante que el juego corra así, la verdad. Es impresionante. Obviamente, como digo, es súper pesado. Quizás se pueda obtener una alta tasa de refresco con una configuración similar a esta, pero apagando el pad tracing. Y yo creo que ustedes ahí ya podrán elegir. Yo lo voy a estar dejando igual, Tomás, con pad tracing on y pad tracing off para que ustedes decidan si creen que vale la pena encenderlo o no. Acá, de hecho, desde acá fue donde vine, así que es para este lado. Como digo, yo creo que para un usuario poco exigente no merece tanto la pena por el hecho de que te quita muchísimo rendimiento. Pero, bueno, si querés tener la mejor experiencia, digo, bueno, acá sí voy a tener que enfrentarme a este, ¿eh? Acá sí, no me va a quedar otra. Bueno, y entiendo que ese tipo no va a ser tan fácil de matar, ¿eh? Ya por lo que puedo ver, ya puedo ver que no va a ser tan fácil de matar ese espectro grande. Y esto, obviamente, como buen Souls, cada vez que te morís, todo va a revivir, ¿no? Claramente. Acá ha sido un poco la calidad de los reflejos, ¿no? Jugándolo así. Tengo entendido que este juego incluso, al no usar el full ray tracing, ya te usa Lumen. Que es como una especie de ray tracing hecho por software de... directamente de... Opa, acá hay un gordo que también hay que matar, es bastante duro. Cuidado. Ha sido bastante daño. La stamina. Ok. Este es más fácil igual, ¿eh? Nada que ver con el otro gordo que estaba recién. Perfecto. 200 de experiencia. Vamos a ver si podemos, antes de ir, frenar un poco más. Cuidado. Ojo con el de allá, el de la flecha que me está pegando. ¿Dónde está? Ok, allá arriba. Vamos a buscarlo. No pasa nada. Looteamos esto. Ahí está, ¿eh? Ahora sí. Vamos de vuelta. Vamos. Vamos. Cuidado. Cuidado. Pero, che, me quedé encerrado acá. Me quedé encerrado acá. Me quedé encerrado acá. Yo sigo acá. ¿Podré pasar? ¿Sin matarlo? Sí. Creo que matarlo sería demasiado. Por lo menos en este nivel. Porque ya nos dejó sin pociones y sin nada. Así que, bueno. Voy a pasar acá hasta el siguiente checkpoint que vea. Uy, acá está lleno de gente. Cuidado. Acá está lleno de gente y no tengo más regeneración. Bueno, luego de jugar un poco más, llegué hasta este jefe. Acá lo que me doy cuenta yo es que hay que timear bien. Siempre te van a matar. No sé qué puede llegar a ser ese fueguito que está ahí. Capaz que es una recarga para el maná o para la medicina. Así que lo voy a dejar por las dudas. Porque yo hoy lo tomé accidentalmente antes de morir. Pero bueno, acá, acá, digo, como para ver un poco más el tema del desempeño del juego. Yo lo que noto es que el juego es extremadamente adictivo. O sea, siento que es muy parecido a Sekiro en muchos aspectos, ¿no? En la jugabilidad, también en la manera, tipo, de la estética del juego, ¿no? O sea, le preguntaría a este boss. Está bastante difícil. Espera a que se acerque para inmovilizarlo. Ok. Tenemos que administrar el maná. Uno, dos. Ok, dos veces pega. Uno. Ahí, una sola vez. Ojo con la stamina. Ya le ha quitado su 30%. Águile re, qué lástima. Ahí me pegó. Dale, vení. Ok. 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 Ojo con la stamina. No te puedo creer Qué lástima Bueno, matamos al primer boss Junto se me apagó la cámara Pero la verdad que está súper entretenido La verdad que está súper súper entretenido El juego Sí creo que es más fácil Es más fácil que Dark Souls Es más fácil que muchos otros juegos que he jugado tipo Souls Eso por lo menos en este primer jefe que acabo de matar Que no parece muy complicado Pero bueno, la verdad que el juego está muy entretenido La verdad que el juego me está gustando El juego hay que dedicarle sus buenas horas Hay que meterse bien en el juego Matar los bosses Estudiar las mecánicas Ir viendo Jugarlo con paciencia Con tranquilidad Porque esto no es un juego que se pueda simplemente pasárselo así de primeras No es tan simple Pero bueno, la verdad que está bueno La verdad que me está gustando bastante Obviamente como digo Hay que tenerle paciencia Hay que explorar A mí me gusta siempre explorar Tratar de lutear todo lo que encuentre Aún Como estoy recién arrancando No entiendo para qué sirven la mayoría de los ítems Estos honguitos deben ser para hacer alguna cosa Hacer alguna poción Craftear alguna cosa muy simple No sé Eso yo lo iré descubriendo Entiendo que ya a esta altura Con tan solo un par de días de lanzado el juego Llega a haber gente que ya le debe haber re tryhardeado Y debe haber pasado ya Un montón de cosas De hecho acá hay otro Otra base Probablemente hay gente que haga speedruns de esto Y ya se lo esté por dar vuelta Pero bueno La verdad que es un juego que Entiendo por qué está teniendo el éxito Que está teniendo Porque Voy a fabricar armadura De hecho acá se puede craftear Me parecía Entiendo que el juego está teniendo mucho éxito Justamente Porque Es un juego que Apenas empezás a jugar Ya es sumamente Entretenido Sumamente adictivo Te dan ganas de seguir jugando Ganas de seguir Y siendo contra jefes Seguir avanzando Y eso realmente es algo que No pasa siempre Porque hay mucha cinemática A veces el gameplay es muy Muy bien recortado Y hay gente que Ese tipo de cosas no le gustan Esto es un juego que Medio que te dejan solo acá Y vos Explorá Hacés lo que quieras Y creo que eso también Este Está bueno ¿no? Que vos puedas Ya de entrada Sentir que estás matando Que estás progresando Que podés craftear Que podés matar a un jefe Ya de entrada A veces pasa que uno juega Ve Mucha cinemática Mucha cosa Y bueno Y a veces Hay gente que eso le aburre No le gusta que el juego Tenga tantas cinemáticas Que tenga tanto relleno Este Y prefieren ya De una irse ¿Qué hay allá? A ver Eso es un bicho Ah ok Allá hay otro ¿Qué fue eso? Ok Me toca alejar de acá Porque es como que explota Ah claro Lo matás y explota Acá hay más Esto se puede recolectar también Perfecto Pero la verdad Que el juego está súper entretenido Y la verdad Que con las tecnologías De NVIDIA Creo que funciona bien Vuelvo a repetir Lo que dije hace un rato El Path Tracing Creo que le aporta A los reflejos A las sombras Lógicamente a las luces Pero si vos tenés Una gráfica serie 30 O una gráfica Muy de gama de entrada Serie 40 O una gráfica Radeon Tampoco te tenés que complicar mucho Porque Digo El juego es hermoso De jugar igual Aunque no tengas Path Tracing Se ve bien Digo El juego en carrera cinematográfica Se ve bien Es súper exigente Y bueno Tampoco es que Te vayas a perder de mucho En el caso de que no uses Path Tracing El Path Tracing te va a aportar Se va a ver más bonito Se va a ver más realista Pero Tampoco es que Que sea una diferencia Descomunal De gráficos Como digo Ustedes van a estar viendo Algunas tomas De cómo se ve Pero bueno Ya llevo como una hora jugando Este Así que creo que Ya con eso Me da como para Un panorama ¿No? Como para sacar una conclusión Muy inicial Muy breve De un primer vistazo del juego Como digo A mí me hubiese gustado Que te viese un mapa Yo acá no puedo ir A ningún mapa No sé dónde estoy realmente No sé bien a dónde tengo que ir Entonces A veces eso te puede hacer Desorientar un poco Porque sentís que pasás Por el mismo lado Más de una vez Pero bueno Uno que está acostumbrado A jugar con mapas Jugar con Con un modo de exploración Más ayudado Digo Esto es un desafío extra Que está bueno ¿No? Creo que está bueno Que el juego tenga Este tipo de cosas Que vos tenés que explorar Que vos tenés que ir A donde El juego te vaya Imitando a que vayas Y creo que eso es algo Que le aporta mucho A este juego Algo que lo diferencia De muchos títulos Que yo he jugado antes Y creo que Como digo Son factores Son detalles Mirá Que son detalles Que están aportándole ¿No? Al juego A darle un distintivo A hacerlo distinto Y que Muchos gamers También se sientan Atrapados Por el juego Acá hay un Que es un mini jefe Esto No Esto simplemente Ok Este es más duro Acá hay que tener Más cuidado 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 Este me hizo más daño No fue tan fácil Este Acá hay otra Base Por lo menos Siento que hay Base Bastante seguido Pero bueno Como les decía Es un juego Que creo que Mucha gente Va a poder disfrutar Te ofrece la posibilidad De ir jugando Con la configuración Gracias Yo de hecho acá Por ejemplo Si yo en los gráficos Vengo Y lo configuro Con Los settings En cinematográfico Y le pongo El pad tracing En bajo Y aplico los cambios Ahí El juego Se va a ver Sumamente bonito O sea Se ve mejor así De hecho Con el pad tracing En bajo Y con cinematográfico Se ve mejor así Que como estaba Hace un momento Entonces bueno Como les digo Ustedes pueden ir jugando Con la configuración No siempre El juego Se va a ver Como ustedes quieren Pero como digo Aprovechen el DLCS Aprovechen el Frame Generation Recomendado Tener por lo menos 40-50 cuadros Por segundo Para activar Frame Generation Para que no te quite Tanto en la visual Y por supuesto Recomendado Siempre Siempre recomendado Jugarlo Con el motion blur Apagado Yo no sé por qué Le inciten tanto Con el motion blur Pero creo que El motion blur Te quita mucho más visual De la que te da O sea Realmente yo No siento que se vea Mejor con motion blur De hecho se ve Con motion blur Se ve bastante peor El juego Porque el motion blur Como decía En el principio del video Es más complicado Para el reescalado Para el upscaling ¿No? Estar Logrando Una buena reconstrucción De la imagen Bien hecha Entonces siempre Es recomendable Apagar el motion blur Cuando uno está jugando Y sobre todo Cuando uno está usando Tecnologías de reconstrucción De reescalado Siempre el motion blur Te va a restar Más de lo que te aporta Pero bueno Eso es Lo que les puedo decir Recuerden siempre Apagar el motion blur Cuando ustedes tengan reconstructor Porque creo que les va A quitar Mucho más De lo que les va a dar En cuanto a la visual Creo que estoy yendo Para atrás De hecho Acá me volví a perder ¿Ves? Esto es lo que tiene este juego Te vas a perder Constantemente No vas a saber bien A dónde ir Porque como no hay un mapa No te explica Exactamente Al sitio que tenés que ir A veces aparece Alguna estela Como estás cerca De una De guardar partida Aparece como una estela Que te dice Bueno Es para ese lado Pero bueno A ver ¿Qué pasa si yo apago El frame generation? Vamos a ver ¿Qué pasa? Gráficos En este En este En este fotograma No Aplicar Confirmar Claro Evidentemente Hay una diferencia ¿No? Hay una diferencia Se pierde rendimiento Acá ya estamos claramente Por debajo de 60 frames Cuidado Acá está haciendo de gente Vamos a hacer un poco De regeneración De vida Cuidado Ok Pero fíjense Las sombras Como se ven Acá En esta parte Del bosque Acá estoy jugando Sin generación De cuadros Por eso me baja El rendimiento Pero digo Es interesante Igual Como incluso así El juego es Bastante jugable ¿No? Por eso te digo Acá Depende mucho Lo exigente que seas Al activar La Al activar La generación De cuadros Evidentemente Hay más fluidez Generación de cuadros Aplicar Confirmar Y yo creo que Así Jugándolo Con todo en muy alto Con trazado de rayos En medio Y con dlss Creo que Es un muy buen equilibrio Fíjense como se ve la luz Las sombras El sol Los efectos Y apagando El motion blur No hay Prácticamente Presencia de ghosting Así que yo creo que Uno puede ir Eligiendo la configuración Que se adapte a su hardware Evidentemente Si vos tenés una RTX 4090 Vas a poner todo al máximo Y ya está No te va a importar Pero si tu gráfica Como en mi caso Es una 4070 super Que bueno Es un poco menos potente Que la 4090 Por bastante Digo Es normal Ir jugando con los settings Hasta obtener una configuración Que se siga viendo bien Porque realmente El juego se ve muy bien así Se ve espectacular Y tampoco es que tengas Bueno Inconsistencias en el dlss O que se vea muy mal Como digo Para mi acá El diferencial es el path tracing El path tracing Apagándolo Se gana mucho rendimiento Pero bueno Las sombras Evidentemente No se ven Igual de bien Que con el path tracing prendido Creo que La diferencia es bastante marginal Yo creo que Yo sería de las personas Que lo jugaría sin path tracing Incluso teniendo una serie 40 Porque te va a dar más FPS Pero bueno Realmente acá como digo Ustedes pueden ir probando Como se ve Aunque creo que Fíjense acá Como se ve la escena Pero bueno Estimados Ahí lo tienen Que darles un poco Mi opinión sobre este juego Para poder probarlo Poder sacarme las ganas De jugarlo Y bueno Realmente hay una mejora Con el NVIDIA App Me ha gustado bastante Lo que vi Las tecnologías Están bastante bien aplicadas Así que bueno Eso está muy bien Si van a apoyar la tecnología Como es el caso de NVIDIA Está bien Me gustaría ver Qué pasa Ahora que se actualicen También los controladores De las gráficas De Intel y de Radeon Para ver qué cambia Con este juego Porque bueno Día uno Las otras gráficas No tenían controlador Así que bueno Eso hay que irlo puliendo Pero la verdad Es que me ha gustado Me ha gustado lo que vi Yo creo que Como decía Vuelvo a repetir El tema del path tracing No es para todo el mundo Definitivamente Path tracing No es para todo el mundo Incluso usuarios De la serie 40 Que tengan 40-60 O 40-60 super Van a tener que jugar Si o si a Full HD Y van a tener que Incluso en Full HD Hacer un uso Bastante agresivo Del DLSS Para poder tener Buenos cuadros por segundo Entonces bueno Ahí ya quedará A criterio de cada uno Si activan DLSS Si activan Path tracing Pero yo creo que Combinando Las tecnologías Un poco de cada cosa DLSS Sin excederse Path tracing Sin excederse Generación de fotogramas Por supuesto Apagando El motion blur Bueno El resultado Es de más de 60 cuadros Por segundo Incluso con una 40-70 super Que es una gráfica Que a mi me encanta De esta generación Creo que es la más interesante De la serie 40 La experiencia Es muy buena En un juego Que es de los más pesados Que había ahora mismo Y que si bien Está bastante bien optimizado Para NVIDIA Evidentemente Bueno Por lo menos La gente que tenga Este hardware Lo va a poder disfrutar Muy pero muy bien A mi el juego Me ha encantado Definitivamente Lo voy a seguir jugando Pero bueno Creo que es un juego Que todo el mundo Debería probar Y que bueno Se entiende El éxito que está teniendo Porque realmente Es un juego Que es muy muy entretenido Desde arranque Estimados Ahora si Les dejo mis redes Para que me sigan Para más contacto directo Suérense al Discord Para también estar ahí En la conversación Todo el tiempo Con la comunidad Ahora si Gracias por haberse quedado Hasta el final del video Denle un like si les gustó Síganme Y suscriban a su canal Para ver mucho más contenido así Déjenme su comentario A ver si lo han probado Con qué hardware Cuál ha sido su experiencia Con su hardware Mi nombre es Guillermo Les mando un abrazo a todos Y por hoy me despido De todos ustedes Y los veo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!